En la participación que tuvo el presidente Luis Abinader en el programa a diario de Cristian Jiménez y Pablo Macchini, se le habló del debate. Ustedes recuerdan que hace una semana hicimos un comentario en el cual se planteaba la posibilidad de que Ramón Uquerque y el doctor Gómez Mazara participaran en un debate con el presidente Luis Abinader y que eso se estaba cosiendo por abajito. En efecto, le hicieron esa pregunta al presidente y él respondió, o el mensaje que dejó es que tiene sus reservas, porque no dijo sí, sin embargo se mostró muy proclive a un debate entre candidatos hacia afuera, entiéndase, un candidato del partido X en un debate con un candidato de tal o cual partido y así, pero nunca un debate interno entre precandidatos. Hay que decir que en una primaria interna del PRM el presidente figuraría como precandidato presidencial, aunque a muchos les cueste procesar eso. Pero sí dejó claro que él no tiene problemas en un debate hacia afuera. Entiéndase que será mucho más fácil ver a Luis Abinader en un debate versus Leónel Fernández y Abel Martínez, más no nunca en un debate interno contra Ramón Uquerque y el ingeniero Guido Gómez Mazara. En esa misma línea también se le preguntó por el tema de la reelección, que hay que decir que hay mucha gente que entiende que el presidente está dejando prolongar ese plazo. No respondió si iba o no, sin embargo sí reveló la fecha definitiva en cuanto él va a anunciar eso, que es o sería el mes de agosto. No sabemos, ignoro a razón de qué, cuál es el cálculo de poder que le hace entender al presidente y su equipo que agosto es el mes adecuado para él anunciar que será candidato o precandidato, que aspirará nueva vez a repetir como candidato presidencial. Lo que sí queda claro, oigan esto, lo que sí queda claro y se deja ver en la forma tan alegre y tranquila en la que el presidente lo habla, sí queda claro que él sabe que dio un golpe de efecto al plantear el tema de la primaria interna cerrada, porque yo dije aquí al ingeniero Ramón Uquerque y al doctor Gómez Mazara para sus narrativas, le funciona que al presidente se le designe como candidato a través de cualquier encuentro cerrado, pero en el momento que se habla de una primaria interna, pues bueno, ya se cayó la narrativa supersiva, se cayó la narrativa contestataria, ya el plan tiene que ser de inmediato otro. Hay que decir que el doctor Gómez Mazara se ha mostrado más versátil a la hora de rápidamente hacer el crossover y bailar en esa agua. No se puede, oigan bien, no se puede decir lo mismo del ingeniero Ramón Uquerque. No tiene que decirse, bueno, si a él no le cae Leonel, menos a un Luis debido al desprecio que él dice, que él fue víctima de eso, como que si en política fuera un asunto de emociones y no de cálculo. Pero bueno, el presidente Luis Abinader deja claro que no iría a un debate interno, así que quienes querían ver eso se quedarán con los deseos, pero que por lo visto hasta ahora no tendría problemas en asistir a un debate con Abel Martínez o Leonel, al menos no de entrada. Y lo otro es que en agosto del próximo, no, no, de este año, agosto de este año, mayo, junio, julio, agosto, no está tan lejos por lo visto el mes en el cual el presidente va a definir o le hará saber al país si va o no va. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. La 42 del Capotillo se ha convertido en un sector célebre. No solo van artistas locales y extranjeros, se ha convertido en un circuito de ocio y entretenimiento y ha captado el interés del empresario Lisandro Macarrulla. Hay que decir que, según dice Lisandro, él tiene tiempo invirtiendo recursos en un proyecto de convertir la 42 en algo turístico. Ojalá y tenga éxito, porque para lo que haya ahí, lo que sea que surja, sin duda será mejor. Ahora bien, recientemente se dio un hecho lamentable en el cual dos personas perdieron la vida. Leyendo varias notas periodísticas, vemos que se reseña que la persona que perdió la vida no era un joven dado a eso de estar saliendo a actividades nocturnas. Ese día salió y como estaba fuera de su zona de confort, de su nicho, bueno, pues ese error lo pagó de la manera más cara posible con la vida. Una discusión ahí con dos pérminas para un parqueo, en fin, según dice la nota. Ahora, cuando usted lee eso, lo que queda es que el capotillo sigue siendo tierra de nadie y tenemos que ser objetivos. Si tantas veces criticamos a la policía, cuando hay algo que está funcionando bien, tenemos que decirlo. Miren, la realidad es que en torno a la 42 hay todo un circuito de vigilancia que impide que se den asaltos. Sí existe el comercio de cosas robadas que se roban en otro lugar, que se tumban en otro lugar, pero la 42 como tal es un lugar seguro para usted transitar. Y lo es porque, entre otras cosas, la Policía Nacional le ha caído encima. La Jefatura TEN está haciendo un buen trabajo en torno al capotillo, específicamente en la 42 como satélite. Y yo espero que todas las personas que llevan los videos cuando uno le manda su fuetazo a la policía y que le hacen llegar el video, yo apuesto a que este video en el cual yo estoy reconociendo que la policía, la Jefatura TEN está haciendo un buen trabajo en el capotillo, yo espero que este también se lo hagan llegar, aunque me temo que no, porque el tema es la sensación y el placer, el morbo del chisme. De eso estamos hablando. Las veces que yo hablo viendo un funcionario, en caso de que se lo merezca y de que se lo gane, nunca le hacen llegar ese video. Ay, pero cuando hablo mal, cuando hablo mal, en cuestión de una hora no más, se los digo por experiencia. Ahora bien, en la 42 del capotillo, la policía, amén de este hecho, esta discusión por un parqueo, en donde había dos mujeres involucradas y ya yo sé por dónde puede ir el asunto, tiene que ver con el tema aquel de que cuando hay un hombre con mujeres usted no discute, a menos que usted esté dispuesto a matarse. Guárdese ese refrán. Cuando usted ve a un hombre acompañado de mujeres, no discuta con él. A menos que usted esté dispuesto a matarse también. Guárdese ese. Ese es igual que el jovencito que lo atracaron, creo que fue por la 17, niño de 15 años, y lo atracó un malandro ya de 18, 20 años. Pero el niño de 15, defendiéndose, termina despojando del arma al malandro y matándolo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se dio este milagro? Cuando usted sigue leyendo la nota, usted se encuentra con un dato, un dato como cual, así o como, ah, que andaba con una amiguita. Ahí está. Ese muchachito de 15 años no se iba a dejar humillar delante de una muchachita a la cual seguramente él estaba pretendiendo. El pana lo asaltó y el chamaquito se convirtió en superman. Vio la oportunidad de oro de quedar como héroe delante de la muchacha que él pretendía. Y eso pudo más. Por eso, delante de hombres con mujeres, usted no hace pleito, a menos que usted también esté dispuesto a matarse. En la 42 hasta ahora, nos informan que la policía está haciendo un buen trabajo. Ojalá y se mantenga. Señores, vámonos con una muestra de nuestro nuevo proyecto La Quinta Pata. Usted puede suscribirse a La Quinta Pata justo encima de mi dedo. Hágalo, pero para que sepas de qué va La Quinta Pata, acá te dejamos una muestra. Trabajar menos para vivir más, güey. Trabajar menos para vivir más. Cuando seamos como Suiza, aquí se trabaja menos. Es donde más se trabaja, güey. En Suiza es donde más se trabaja. Y el país más caro del mundo para vivir, Suiza. Entonces, ¿cuánto necesitas para vivir en Suiza? Mínimamente. Cuatro mil trescientos dólares para poder mantener a una familia de cuatro personas. Bueno, pero ¿cuánto ganan? El país más caro. ¿Cuánto ganan? El salario mínimo en Suiza son seis mil setecientos dólares. ¿El diablo? Euros, perdón. El salario mínimo. Está bueno. Papá, pero hoy es el más caro del mundo. ¿Es el más caro del mundo? Sí, sí, sí. Es el más caro del mundo. Escúchame, escúchame. Esto tenemos que proyectarlo correctamente. Recuerda que si tú tienes una entrada per cápita, por ejemplo, de cien mil pesos, y yo de treinta mil pesos, para ti lo que es caro es distrito, para mí lo que es caro. ¿Me entiendes? O sea, para mí gastar diez mil pesos de treinta mil pesos es un tercio de mis salarios. Y para ti diez mil pesos es una décima parte. Para ti va a ser barato, para mí me va a ser caro. Entonces, para uno proyectar lo caro que es la vida en otro país, tenemos que equipararlo con su salario mínimo. Si para tú mantener una familia, como tú bien dices, de cuatro personas, necesita cuatro mil euros, y el salario mínimo son seis mil, ese país no es más caro que este. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el salario mínimo aquí ahora son catorce mil pesos. Y tú para mantener una familia de cuatro muchachos, tú necesitas por lo menos... ¿Cien mil? ¿Cien mil? Pero ponle menos, ponle que tú escasamente, tú con sesenta lo hagas. Entonces, tú necesitas aquí... Hay un déficit. Y muy limitado, güey. Tú necesitas aquí cinco salarios mínimos. Eso es como si, eso proyectándolo, es como si en Suiza tú ganando seis mil dólares, seis mil euros, perdón, necesitaras, qué sé yo, sesenta mil para mantener una casa. ¿Tú me entiendes? O treinta mil. Tú ganas seis mil y tú necesitas treinta mil para mantener la casa. Aprendimos que Suiza es un país mucho más barato que la República Dominicana. Pero mira, por ejemplo, un café en Suiza, un café en una cafetería cualquiera, no estás hablando de un restaurante lujoso, en un barrio normal, cuesta cuatro euros. Sí, pero que te repito. Entonces, en ese sentido... Pero tú ganas cuánto. Sí, 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 pero en ese sentido... Eso es como que me contara un medio peso. No, pero estoy de acuerdo en lo que tú dices, en comparación a lo que tú ingresas, y lo que tú ingresas, ahí está bien. ¿En qué parte del mundo cuesta un café cuatro euros en cafeterías así? En ningún lado. Pero que no lo cuesta es por eso mismo. Aquí no lo cuesta tampoco. Y es por el tema de la capacidad de ingresos que tiene la gente. Se ajusta. Por eso, inclusive, está la estadística, ¿verdad? de McDonald's, del Big Mac. No, del Mac Index, que se llama Mac Index, del Big Mac. Que aquí se quiso hacer una referencia con el pollo y fue un fiasco. Pero eso es lo que te esboza, es lo mismo. De acuerdo a donde estés y la capacidad de ingresos que tenga la gente, eso va a moldear los precios. Ahora bien, en un país como este, donde la canasta básica es el triple del salario mínimo, no hay forma que exista en otro país donde la vida sea más cara. Por eso yo escuchaba cuando decían Paul y Luis Abinader, hablando de que no, que en Estados Unidos la comida está más cara, sí, pero la gente gana más. No le afecta, puede ocurrir. No, pero Abinader no dijo eso. Entonces. Abinader dijo esa vaina. En Estados Unidos la comida está más cara. Él dijo que... No, porque yo no lo sabía. Exactamente. Él dijo, refiriéndose a la protesta que está llamando a hacer la fuerza del pueblo por el encarecimiento de la comida. Dijo, pero eso lo van a hacer en Estados Unidos, porque ya la comida está más cara de aquí. Se hipolitó. Una hipolitada. Una hipolitada. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? En un país como este, como el de nosotros, tan pobre, con tantas necesidades, no veo factible que la gente trabaje menos. No veo factible. Aquí es lo que tenemos que trabajar más. Que trabajen menos horas. No, tiene que trabajar más horas. No menos, más horas. O sea, de las ocho horas legales, tú abogas porque suban en vez de que bajen. Yo no te diría, por ejemplo, yo no te diría, bueno, en base al salario mínimo que hay ahora, 14 mil pesos, que trabajen ocho horas, no, que trabajen doce horas por lo mismo. No, no, no. Yo lo que digo es, el pueblo dominicano no debe abogar por trabajar menos. Tiene que trabajar más, lamentablemente. Es la única forma que tiene una sociedad de desarrollarse. Es con trabajo. Con tesón. Muy bien. Con dedicación, con sacrificio. Este tema. ¿Quién está proponiendo eso de parte del Estado? El Ministerio de Trabajo ha recibido, ha recibido preguntas, propuestas, sobre todo de diversas, más que empresas, de organizaciones internacionales que tienen que ver con esto de las regulaciones laborales y eso. Y reveló en una entrevista con este diario, Luis Miguel de Camps, el Ministro de Trabajo, que se está evaluando, se están haciendo investigaciones al respecto para hacer diversos proyectos modelo. O sea, no han dicho exactamente que se van a reducir horas de trabajo. De hecho, hablé con un funcionario del Ministerio de Trabajo antes de aquí, de hacer el corte, y él me dijo que no es que se van a recortar horas laborables, sino que se van a reducir días y se van a ampliar las horas de trabajo los días que te toque trabajar. Por ejemplo, en vez de tener una jornada de seis días de trabajo, tú vas a tener una jornada de cuatro, pero van a ser diez horas. En vez de ser ocho, van a ser diez horas de trabajo. Ah, pero eso no es una reducción de horas de trabajo. Exacto, no es una reducción de horas de trabajo. A mí me parece que es una redistribución.